A la bombita más grande A la bombita más grande, le mando, le doy un premio, vea. ¿Dónde está la bombita más grande? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A la bombita más grande, le tengo un premio. Le mando al bajista o le mando al guirista. Pero una de las dos, le mando, tengo dos premios, tengo, sí. ¿Tú quieres el premio? Entonces, entonces, te voy yo, te voy yo. Oye, va. Ok, le mandamos. ¡Y que viva la fiesta! ¡Que viva! ¡Y que viva el putón San Agustín! ¡Que viva, que viva, sí, señor, para allá, para mi gente más bonita! ¡Que venga más bien, sí, señor! ¡Dice, dice! ¡Sí, sí, sí! ¡A mi gente bonita! ¡A mi gente bonita! Están los cerveceros! ¡Están los cerveceros! ¡¿Qué viva, que viva, que vimos! ¡Hay llave no ser cerveceras! La gente va a ser 90 sí, señor! ¡La gente de la concesión! ¡¿Dote, fiel! A la gente más alegre de la concepción No pensamos de Castellito, Mario y Sector La Comunidad Concepción Y hagamos si no traiciones No dejamos mi corazón Hagamos si no traiciones No dejamos mi corazón 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 Sobre solitas te quedarás Nada de nada te llevarás Sobre solitas te quedarás Nada de nada te llevarás Y nos va a ser la familia Churaco La familia Churaco La solita, voy a ir al país bien bonito ¿Dónde está la familia? Aquí en Panjilza La familia aquí en Panjilza también El último aquí en Panjilza Tenemos a cambiar Saludos bonitos ahí Y la familia Pacheto ¿Dónde está la familia Pacheto? ¿Dónde está? La familia Collago Al voto vea Baila está bonito Eso es la familia Collago Ojo con la calle Eso es la familia Pacheto Isen Isen Y hablemos sin compresión No dejaste mi conexión Hablamos sin compresión No dejaste mi corazón Ojo con la familia Pacheto con mis sueños, me canto todo mi ilusión, sobre solita te quedarás, nada de nada te llevarás, sobre solita te quedarás, nada de nada te llevarás. Y vamos a la vueltacita, vamos a la vueltacita. Eso era para la familia, chulano. Eso era, arriba, 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 esa botella. Eso era, pero solito, solito. ¿Dónde están la familia, chulano? Oiganme, güey, hijo. ¿Dónde están, güey? A ver. Esos fotos, vean. ¿Están tomando? Eso, no hay. Váganse. Visita el bar, hijo. Visita el bar. Que ayer la vida de mi vida, de cuánta la quisiera, güey. Ayer la vida de mi vida, de cuánta la quisiera, güey. Ahí no ven, la padecí, no me llaman, suerte lo que le. Ahí no ven, la padecí, no me llaman, suerte lo que le. Sobre solita te quedarás, nada de nada te llevarás. Sobre solita te quedarás, nada de nada te llevarás. ¡Soy sí, tu amigo! Eso era para la chiquilla, de los jojitos, que no se... ¿Dónde está? Eso era para la chiquilla, de los jojitos, que no se... Porque allá, ojitos negros, que no se... Ojitos negros, porque el marido le ha pegado ayer. Ahí se vea la padecí, de los jojitos, que no se... ¡Atención! Eso, ¿y dónde están las solteras? Las solteras, digo. ¿Y los solteros qué? ¿Dónde están las solteras? Dice, dice... Jalemosito, traicionero, el norte de mi corazón. Jalemosito, traicionero, el mar de ser mi corazón. Hay una gente en condición, que no me aguanto a mi ilusión. Hay una gente en condición, que no me aguanto a mi ilusión. Sobre solita te quedarás, nada de nada te llevarás. Sobre solita te quedarás, nada de nada te llevarás. ¡Y que vive el niño Jesús! ¡Que vive! ¡Y como lo bailan los caballeros más alegres de esta fiesta! ¡Como lo bailan las mujeres! ¡Y lo que son las mujeres! ¡Las mujeres más alegres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres que estén... ¡Haceme las manos! ¡Haceme la mano a las mujeres, vea! ¡Las mujeres, las mujeres, las mujeres! ¡Las mujeres que estén aburridas, vea! ¡Voy! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres que estén bien... ¡Las mujeres que estén bien alegres! ¡Las mujeres que estén bien... ¡Las mujeres que estén bien! ¡Las mujeres que estén bien! Oiga, ya se me perdió, ya dónde está, ya llevó la parque, ya chirigense sin su barba y mandanza, ¿sí o no?, como el marquista, ¿no?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, la gente de Manzalene, arriba esa mano, la gente de Manzalene, arriba, 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 siga, 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 me lo estoy. Y al pasar por todo, para pasar por todo, con la concepción humana.